Put all your friends in yourself, switch your shirt and start the game Uno, due, tres, cuatro Para ¿Tú qué es? ¿Eh? ¿Dónde está Humberto Fernández? Es que no... no ha podido venir y me ha dicho que me enrollara y le ha hecho el favor ¿Que te qué? Bueno, vamos a ver A un ensayo general uno llega tarde para decir que se ha muerto ¿Está claro? ¿Dónde está ese nidato? No sé, es que... Sé que le ha salido un bolo con un tío argentino que antes daba clases aquí El romano O sea que Horacio se está llevando a mis alumnos ¿Dónde está ese tío? No sé No sé No sé No sé